Netflix acaba de anunciar Cabinet of Curiosities, la nueva serie de ocho episodios que llegarán de la mano de Guillermo del Toro para esta temporada de Halloween. Se trata de una antología que de acuerdo con las palabras de Del Toro, siempre ha querido crear, pero dejando que sean los directores de cada episodio quienes acaparan el protagonismo. La serie contará con ocho episodios, de los cuales los dos primeros debutarán el 25 de octubre y el resto se estrenará el 28 del mismo mes. A través de este nuevo proyecto, Netflix quiere desafiar el concepto tradicional de terror, abarcando desde lo macabro a lo mágico, desde lo gótico hasta lo grotesco, y llegando hasta el terror más tradicional. El episodio número uno se llama Dreams in the Witch House, los sueños en la casa de la bruja. Basada en la historia corta de H.P. Lovecraft, la trama gira en torno del estudiante Miskatonic, Walter Gilmont, que alquila una habitación en la casa de la bruja de Akram. Pronto descubrirá por qué sus anteriores inquilinos murieron prematuramente. El episodio dos se llama Greyjard Rats, las ratas del cementerio. Basada en la historia del mismo nombre de 1936, del autor de terror Henry Cutter, cuenta la historia del cuidador del cementerio de Salem, Massachusetts, que debe lidiar con una plaga de ratas anormalmente grandes. El episodio tres, Lot 36, dirigida por Guillermo Navarro, de la serie Narcos, escrita por Regina Corrado de Testroin, protagonizada por Tim Blake Nelson de Watchmen, el Pidia Carrillo de Predator. El episodio cuatro, Pixman's Model, el modelo de Pigman. Relato corto escrito por Lovecraft, de 1926. Narra la historia del artista de Boston, Richard Upcom, Pigman, cuyos cuadros recrean imágenes horribles aunque brillantemente ejecutados. Al adentrarnos en la mente y el hogar de Pigman, descubriremos de dónde viene tan terrible inspiración. El episodio cinco, Autopsi, probablemente inspirada en la historia de la autopsia y otros cuentos del 2008 del autor Michael C., contaría la historia de un forense que padece cáncer y quien debe realizar la autopsia de diez mineros que fallecieron al derrumbarse una mina. Sin embargo, poco a poco, irá descubriendo que el suceso no fue un accidente. El episodio seis se llama The Murmuring, escrita y dirigida por Jeffrey Kent de Baddock, protagonizada por A.C. Davis de Barbadoc, Andrew Lincoln de The Walking Dead y Anna Hallway de Sex Life. El episodio siete, The Oats, probablemente basada en la historia corta de O.T. Outsight, el extraño de 1921 de Lovecraft. Este Outsight, relata como un misterioso individuo que ha vivido siempre solo en un castillo desde que recuerda, decide salir en busca de contacto humano. Y el episodio ocho de Viewing, dirigida por Panos Cosmat Mandi, co-guionizada por Cosmatos y Iris Stewart and Mandi, protagonizado por Peter Weller de Robocop, Eric André de The Eric André Show y Sofía Boutile de Rebel Moon. Se ve que va a estar muy interesante esta serie y muy buena, no puedes perdértela, déjame en la caja de comentarios si la vas a ver. Yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más, que pases buenas noches, si puedes. No Dormirás Más, que pases buenas noches, si puedes.